hola a todos bueno en este vídeo vamos a presentar esta balanza balanza ideal para pesca para pesar valijas y alguna que otra cosa tiene el mismo estilo que la balanza romana en el mismo estilo que las antiguas las romanas vamos a abrir así es como viene este es como un manual que tiene en chino y en inglés la balanza yo tengo mano chica bastante pequeña acá venía con la etiqueta que decía prohibido para uso comercial o sea para tenerlo en un negocio así pero es bastante exacta la balancita ésta se parece mucho a éstas esta es una romana tiene en kilos y libras esta es para 100 kilos y ésta dice ser para 50 bueno acá encendemos ven ahí lo voy a estirar acá con la mano se engancha en algo y ahí estiramos la mano y se auto bloquea sola ven ahí donde dice lock porque 55 donde para ahí estoy estirando el ganchito y lo mantengo y se bloqueo solo y si yo quiero ahí donde está lock aprieto tare vuelve todo de nuevo y acá cambia las unidades pero en el mío no funciona no sé que tendrá y no falla no pero el kilaje me da bien también podemos hacer así a ver es difícil con la sola mano ahí y ven tenemos menos 200 gramos o sea acá yo puedo colgar una bandeja o algo que quiero pesar ahí vuelve en cero descontando menos 200 ven tiene que dar 200 bueno menos 170 ven con éste se vuelve todo pero así es el truco colgar algo antes que se bloquee apretar 285 volver a a cero ahí con algo colgando todavía está ahí cero ven tranquilamente puedo colgar una bandeja que pesa y equilibrar no sé si me están entendiendo y bueno es algo simple acá enganchamos un soporte un clavo algo y abajo lo cargamos con el kilaje bastante simple y exacta porque estuve probando con algunas cosas que quedaban el kilo también comparando con ésta la famosa romana a ver ahí ahí está romana esto hay que cuidar no torcerlo ahí sería 1, 2, 3, 4 kilos y así sucesivamente pero esto ya es súper liviana electrónico la alimentación son dos pilas yo la uso pila recargable como siempre como son económicas ahí pilas antiguas recargable también acá tenemos un mensaje balanza valija es para valija especificaciones técnicas de 10 gramos que es el mínimo hasta 50 kilogramos importado por tadequín y tucumán prohibido para uso comercial o sea no sé por qué lo prohíben porque no deja de ser una balanza o sea ponerlo en un negocio esto poner en un negocio para salir de paso pesaron unas papas cebolla pero bueno espero que les haya gustado este producto este vídeo saben que todos esos productos son no son que me dan y que me patrocinan sino que simplemente son cosas que me voy comprando y luego lo voy compartiendo para el que le interese así que mis vídeos son todos pulmón nomás un abrazo y bendiciones para todos